¿Quién es esa mujer que un buen día asaltó mis palacios de invierno en verano? ¿Quién es esa mujer que pretendía al cambiar mi destino con... Marisa hasta entonces me había hecho creer que ella actuaba en representación de un escritor anónimo. Pero con el éxito cinematográfico de su autobiografía se había convertido en un personaje público difícil de camuflar. Y me confesó que no solo me había estado engañando económicamente, sino que me había usurpado la personalidad. Por tanto, al fin, con cierto retraso, me enteraba de lo que todo el mundo, menos yo, ya sabía bastante tiempo atrás. Ella era Antonio Campos. Y con algo más de retraso me hizo una segunda confesión. Hacía tiempo que el crimen de Chamartín había sido aclarado y yo no tenía nada que temer. Pero ya era demasiado tarde para que estas dos revelaciones cambiaran mi vida distanciándome de Marisa.